A continuación, exitazo de los Mier Y esto se llama, si se hubiera casado conmigo Al estilo, claro, del zorro de los teclados Y seguimos con el sabor Hoy después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer No lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa, porque ahora es muy infeliz Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Chiquitita, cásate conmigo Hoy después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel porque me dejó Para su mucha vergüenza Resultó Resultó ser sinvergüenza Resultó ser sinvergüenza Y si se hubiera casado conmigo Y si se hubiera casado conmigo Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Tremendo éxito de los Mier Al estilo de la agrupación De los Monreal García Y por supuesto el zorro de los teclados